Bueno, 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 vamos a contar una historia de Sillón, que ustedes saben que, luego de esa presentación, tiene un clima muy especial. Así que vamos a apagar las luces del estudio. Yo no sé, ¿ves? Me mueven las cosas del lugar, yo siempre les dije, pónganlo acá. Bueno, ahí va, apagamos las luces del estudio, vamos a ver con qué nos encontramos por un mes. Uy, cómo está hoy, el espíritu de Omar, ese tremendo, a ver, no, escúchame, no hay tiempo, después tienen que cortar, no, quédate ahí, ahí, escúchame, ¿estuviste bien este mes? Sí, estuviste bien, te estuve viendo yo, quédate ahí. Y sí, querido, está bien, está bien, no sé por qué, porque estás muerto, pero de todas maneras, queda bien, ¿viste? Queda bien, ponete así porque hace mucho frío. No te escuché hablar este mes. Bueno, vamos a contar la historia de Sillón. Tiene que ver, a ver, ustedes ya lo conocen al personaje, Ricardo Barreda, el dentista, ya lo conocen al personaje. Pero yo le voy a, a propósito de, vieron cómo son los momentos preelectorales, hay gente que dice cosas que no corresponden, y de golpe y porrazo apareció el nombre de Ricardo Barreda en una polémica política que no tiene ni pie ni sentido. Pero apareció el nombre de Ricardo Barreda. Les voy a decir una cosa, cuando Barreda hizo lo que hizo, muchos de los que están allí mirando, no habían nacido. Entonces, digo, vamos a contarle qué hizo. No, yo ya lo sé. Usted lo sabe, porque está al lado suyo, no lo sabe. Y además, me parece que hay que recordar estas cosas, porque fue un crimen que marcó una época. Y además, fue un crimen que comenzó a darle cabida a lo que luego serían los casos de femicidio. La suegra de Barreda, en un viaje a España, vuelve, y como ella sabía que a Barreda le gustaba la caza y a cazar, le regala una escopeta Víctor Sarrasqueta. Víctor Sarrasqueta fue a principios del siglo XIX un armero español que incluso le hacía armas a rey. Bueno, pero una escopeta como corresponde. Bueno, nada, pasa el tiempo. Tienen dos hijas, Cecilia la mayor, que nace en el 68, y Adriana, la más chiquita, la segunda, perdón, Cecilia nace en el 66 y Adriana nace en el 68. Pero el tipo, Barreda, más que un picaflor, era un medio, se le iban las manos, tocaba a las mujeres, quería estar todo el tiempo, pasaba por atrás de la mujer y le tocaba la cola, quería ir a la cama todo el tiempo. Era un tipo, la mujer era una mujer común, normal, pará un poco, no puede ser que tengas todo el tiempo esto metido en la cabeza. Estamos hablando de la década de 60. Y ahora también, es una cosa, pero no puede ser, todo el tiempo tironeando. Claro, a tal punto llegó eso que la familia se separó. Barreda, siempre fue Barreda. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Que era un tipo que, nada, lo único que tenía en la cabeza, a ver, iba a ser maestro mayor de obra, se recibió de dentista y tenía en su casa un consultorio, donde entendían los pacientes. Las amigas de sus hijas, que ya eran, los rotaban a los 20 años, les decían, no, no, yo a tu casa no voy, pero ¿por qué no venís a mi casa? Y es porque tu papá me toca. Sí, tu papá me toca. Bueno, la relación entre Barreda, su mujer, su abuelo, su suegra, perdón, y las dos hijas no era buena. No era buena con un tipo así, no era buena. Ella hacía en su vida y Barreda hacía la suya. Barreda hacía la suya. Tenía un cuartito en la planta baja, le habían dejado un cuartito ahí, que tenía un mueblecito donde ponía sus cosas, sus calzoncillos, sus medios, sus cosas. Bueno, muy bien. Él se creaba mundos. Mirá cómo me tratan, que esto, que lo otro. Claro, un padre abandónico, un padre ausente, un sexópata que andaba por ahí tocando a las amigas de la chica. Bueno, el asunto es que llegado el año, pasa un año pensando cómo hacer para deshacerse de su familia. ¿Cómo hago? En una limpieza vio la Víctor Sarraqueta, la escopeta, que estaba en una habitación, debajo de la escalera, porque era una casa de dos plantas, debajo de la escalera. La vio, fue y compró cartuchos, un año antes de lo que iba a pasar. Y ese año iba camino a Punta Lara, se detenía en determinado lugar donde había eucaliptus y ahí practicaba. Cargaba de vuelta y practicaba. Dos caños, pum, practicaba. Pero la tenía ahí. Bueno, resulta ser que el 13 de noviembre del año 1992, Adriana se recibe de escribana, fiesta en la casa, él no participa. Como no participaba de nada. Pero porque él no quería. Lo quería y además estaba la relación, estaba rota con todo lo que había pasado ahí, este tipo andando con mina de aquí para allá, incluso se la mostraba a la mujer, a la mujer le humillaba, hay que esto que lo otro. Bueno, el 14, sábado 14 de noviembre, al día siguiente de que Adriana se recibiera de escribana, el 14, estaba haciendo la mudanza porque Cecilia, la mayor, la odontóloga, se iba a ir a Morón y estaba haciendo la mudanza para irse a Morón, al departamento que había alquilado, y a instalar su consultorio. Entonces le pide al padre, le pide al padre, a la barrera, escúchame, papá, me salí de garante, para que yo te doy mis instrumentos, no, no, quiero instrumentos nuevos, ya ahí, barrera, pero es un tipo así, quiero instrumentos nuevos. Entonces yo ya pedí el crédito, así que yo necesito un garante, me salí de garante, bueno, está bien, salgo de garante, pero con una condición, 14 de noviembre, ¿qué condición? Que tu mamá vuelva a la cama conmigo, lo reputearon de arriba a abajo, lo mandaron a la miércoles, no lo reputearon, sino que le dijeron que era un degenerado, que era sobre el otro, no lo reputearon, porque las mujeres no insultaban. Lo mandó a la miércoles, tonto matelaba, ¿cómo me decís una cosa así? Un tipo grande, soy tu hija, me estoy haciendo un futuro, voy a salir con una cosa como esta. Bueno, la noche, eso pasó el 14, ellas tuvieran pensado hacer lo siguiente, el 14, el sábado y domingo, se iban a quedar a dormir en la casa familiar, las chicas, porque Adriana, al día siguiente, la más chica, iba a salir con su novio con el que se iba a casar, y Cecilia, al día siguiente, se iba a ir a Morón, a terminar de arreglar las cosas en el consultorio y en su departamento. Entonces, esa noche del 14 al 15, del sábado y domingo, se quedaron en la casa. ¿Dónde fue Barrera esa noche? Fue a ver a una amiga, una amiga de hace muchos años llamada Pirucha, que vivía ahí cerca, de la calle 40, vivía cerca. Pirucha, dicen, que en la juventud, lo conocía Barrera de cuando era pibe, parece que fue maestra de Barrera, maestra amatoria. Le enseñaba cosas. Y la relación siguió, era una tiracarta, y qué sé yo. Y Barrera, todo el tiempo le decía, Barrera, conviértete, 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 te van a ir todos los males que tenés. Y él, no, él era ateo y de estudiantes. Se acabó. Y esa noche la fue a ver. Vuelve a la casa, a la mañana siguiente se levanta a las 8 y media de la mañana. Domingo, 15 de noviembre del año 2002. Uf, 1992. La tengo. 1992. Bueno, se levanta a las 8 y media de la mañana. ¿A dónde va? Agarra el auto, un Ford Falcon gris. ¿A dónde va? A la casa de Pirucha. Otra vez a la casa de Pirucha. Sí, fue a tomar mate. Termina de tomar mate o tal vez fue a hacer otra cosa. Fue a cranear algo. O lo venía craneando de antes. ¿Sabe una cosa? La Pirucha zafó de esta, de casualidad. Ya se nos fue. O sea, se nos fue. Pero bueno, zafó de casualidad. Vuelve a la casa, a 11 y media. Bueno, mediodía, qué sé yo, va a la cocina. En la cocina estaba la mujer, Beba, y su hija menor, Adriana. Estaban allí, qué sé yo, haciendo las cosas para el almuerzo. y él pregunta, él pregunta, ¿dónde está Cecilia? Por la hija mayor. Y todo esto lo sabemos por él. Porque las mujeres están todas muertas. No se sabe si esto que dice él es verdad o no. No se sabe. Lo digo que dice él. Él dice que preguntó por Cecilia y que la mujer, de malos modos, de buenas a primeras, se dio vuelta y le dijo, no la vayas a molestar a Cecilia. Cecilia estaba en su cuarto tomando un té. Y la abuela, Ababa, estaba en su cuarto leyendo un libro. No le vayas a molestar a Cecilia. La mujer no era así, no era intempestiva, era una mujer sumisa. Así que es raro eso, que le haya contestado de esa manera, según dice Barrera. Entonces Barrera agarra, se pone un, sale de la cocina, se pone un delantal de lona gris, agarra unas tijeras, un jean viejo gastado para hacer las tareas de la casa, se va de vuelta a la cocina y le dice, bueno, entonces me voy a limpiar la entrada con el plumero porque está llena de mugre y después me voy a cortar la parra porque las ramas de la parra se están cayendo y es una porquería. Según Barrera, su mujer le dice así, sí, andá, porque los trabajos de Conchita son los que mejor te salen. La mujer no era de decir malas palabras. Yo la verdad no le creo a Barrera. Pero eso fue lo que pasó, lo que dijo Barrera, mejor dicho, lo que pasó en el juicio, en el juicio lo reiteró Barrera. Según él, su mujer le dijo así, su mujer era incapaz de decir tonto, mire usted lo que le digo, incapaz de decirle, según todas sus amigas, según las amigas de sus hijas, según su familia, no sé, la gente que la conocía, según los vecinos, incapaz. Ahora él viene a decir que la mujer le dijo, anda a cortar la parra, que las tareas de Conchita son lo que mejor te va. Bueno, él dice, así, me decís así, entonces no voy nada a limpiar la entrada con el plumero. Este Conchita se va a arreglar la parra, sale de la cocina y va hasta el cuartito que estaba debajo de la escalera y saca a la Víctor Sarrasqueta. Vuelve a la cocina y sin mediar palabra, su presencia hace que las dos mujeres se den vueltas. Sin mediar palabra, le tira el primer disparo a su mujer y le pega en el costado. Se acerca y le pega un segundo tiro en el pecho. La hija Adriana dice, ¿qué haces, loco? Según cuenta Barreda, no sabemos si esto fue así. Lo único cierto son los balazos que él le pegó a las mujeres. Ahora, lo que las mujeres hayan dicho o no dicho son cosas que dice Barreda. Vaya a creerle al tipo que está ahí atrás. Qué sé yo, si era un degenerado. Bueno, él usaba la mala palabra, pero, en fin, a la mujer, la mata, un tiro en el costado y un tiro en el pecho. La hija, que dice, ¿qué haces, loco? Le pega, ah, recarga, porque tenía los cartuchos de Orbea, Marco Orbea, lo tenía acá. Recarga, la Víctor Serraqueta, pa de vuelta y le tira a la hija menor y a la hija menor le pegan el cuello y cuando cae, boca arriba de vuelta, se acerca y en el segundo tiro le pegan el pecho. Semejantes, las mató a los dos, semejante escándalo, ruido, qué sé yo, baja, la suegra, Ababa, baja, la ve venir y termina de bajar justo en el momento en que el tipo recarga nuevamente la escopeta y le tira a su suegra, a su suegra le da, perdón, en el brazo izquierdo, le pega en el brazo izquierdo y después cuando cae nuevamente se acerca a donde la remata en el pecho. dos tiros ya a su mujer, a su hija menor y a su suegra. Claro, también baja desesperada por los ruidos, por los tiros y qué sé yo, baja Cecilia, la hija mayor, la dentista, la odontóloga como él, baja y él, Barrera dice, ¿qué hiciste, hijo de puta? Dice Barrera que le dice su hija. Entonces, a su hija mayor le pega un tiro en el costado, cae, le pega un tiro en el seno izquierdo, no había muerto todavía, la tenía ahí, ¿qué hace? ¿qué hace? Recarga y le pega el último tiro en el pecho. La hija mayor fue la que recibió tres tiros, la que más tiros recibió. ¿Qué hace Barrera entonces? Según él, se sienta en el living con la escopeta entre las piernas, mira, desconecta el teléfono, desconecta el teléfono. A todo esto, Nahuel, el perrito de la familia, estaba todo tembloroso debajo de la cama de la suegra en el primer piso. Después se lo llevaría a Nahuel una amiga de Cecilia, Silvia, se lo llevaría después que pasó todo. Bueno, ¿pero qué hace Barrera en ese momento? Descuelga el teléfono, desconecta el teléfono, no descuelga, desconecta el teléfono y evitando los charcos de sangre va al primer piso. En el primer piso empieza a tirar ropa como para simular un robo y entonces va y se pega una ducha. después se encontrarían salpicaduras de sangre lavadas en el lavabo, valga la redundancia, del baño. Se pega una ducha, se pega una ducha, se cambia, el tipo baja, tira algunos objetos en el piso para simular también un robo cuidándose de no salpicarse y piano piano se va de la casa. ¿a dónde se va? A lo de Pirucha y ya era la tarde del domingo, ¿qué va lo de Pirucha? Se fue a tomar mate. Después de matar a toda su familia Barrera, sale de su casa, se va lo de Pirucha y va a tomar mate. O sea, si Pirucha no está metida en esto, estaba recontra metida, estaba recontra metida, pero zafó, zafó porque lo tenían a Barrera y no investigaron más. Bueno, de ahí, ¿qué hace? Se va, le da un beso, no se sabe de dónde, a Pirucha, se sale de ahí y se va a, tenía que pensar. Primero se va al zoológico y después se va al cementerio a ver a la tumba de sus padres. Cuando se va a ver a las tumbas de sus padres estaban Alberto, su padre y Filomena. De ahí, va a buscar a su amante. La señora no sabía nada de todo esto. Con la amante se va a un albergue transitorio. Pasa dos horas en el albergue transitorio, dos horas y algo. Del domingo a la tarde, ya hasta atardecer. De ahí se van a comer pizza y cuando se van a comer pizza, termina de comer pizza, la deja a su amante, a su señora, a su novia, a su señora, a su novia, la deja en la casa y él vuelve a la suya. ¿Y qué hace? Llama a la policía y dice, acá hay cuatro muertos, entraron ladrones. A Bardera lo agarraron enseguida, enseguida la policía se dio cuenta que había sido el autor de todo esto. Un comisario, su comisario, Petty, de apellido Petty, le pone sobre, ya sabían que había sido él porque, a ver, no lloraba, hacía como si fuese un perito, iba revisando la casa, mirando, no habían entrado ladrones, enseguida encararon hacia él. Bueno, le pusieron sobre la mesa un, Petty le puso sobre la mesa un código penal en el artículo 34 de inimputabilidad y le dice, Barrera, si me decís dónde está la escopeta, porque la escondió la escopeta, la escopeta la desarmó en tres partes y la tiró por allí. Si me decís dónde está la escopeta, vas a zafar por loco. Y Barrera entró, entró como un caballo. Le dijo, bueno, la escopeta, yo te llevo a montar la escopeta y bueno, vos me ponés que estoy loco. Y así fue. No le pusieron que estaba loco. Lo condenaron a perpetua. Después salió y nada, andando vuelta por ahí, tuvo una pareja, una pareja que ya murió, Pochi y Andrés, una señora que vivían en el barrio de Belgrano. Bueno, en fin, esta es la historia de Barrera. Yo no le creo ni media palabra, salvo los tiros. Después todo demás que dice, yo creo que es mentira. Para los que no conocían la historia de Barrera, este fue el degenerado de Barrera y el femicida de Barrera. Bueno, esta fue la historia de Sision, amigos, vamos a apagar acá las luces del liberador. Tranquilo, tranquilo, que no hay tiempo. Ya me dijeron ok como tres veces. Gracias.